¡Hola Barbie! ¡Hola! ¡Hola Carl! ¡Qué gusto tener tú por aquí! ¡Hola! ¡Hola! Hoy tenemos temática. ¿Por qué tenemos temática? Porque una niña, hija de una clienta que yo quiero mucho, ella tiene dos niñas. Una se llama Valeria, la otra se llama Brianna. Brianna está cumpliendo años, feliz cumpleaños en el día de hoy. ¡Felicidades! Y ella quiso por su cumpleaños invitarme a que yo fuera con ellas a la premiere de la película de Barbie. Yo estoy fascinada con esto, estoy contentísima con participar en eso, porque esa actriz que va a hacer el protagonismo, que se llama Margot Ruby, es australiana, productora de cine y actriz. Estoy convencida de que va a defender ese papel a capa y espada, señores. Viene una Barbie totalmente renovada, ya no tiene tantos ataúd como la otra Barbie que era tan conceptual. Esta viene con unos mensajes espectaculares feministas, bastante feministas. Y entonces, señores, esperemos hoy tener una noche de movies espectacular. Estoy con este outfit desde temprano porque voy a salir de acá, directo para el cine, y no quiero quedarles mal a la chica. Así que hoy vamos a tener con esta preciosura que está aquí. Hace más de un año que no te veo, mi amor. Vamos a tener un cambio. Ella ya viene con su cabello bastante saturado, ahí ha ido de todo. Sí. Vas a estar luciendo, ¿qué? Cambio. Cambio. Pero quisieras cabello de qué largo. Yo traje el pelo que... El pelo que tenía ya guardado, que lo podemos reusar perfecto. Y entonces, color. Y entonces, color, bueno, quiero pasar de ese un poquito a un color más bonito, como marroncito, algo que me cuide un poquito. Algo más naturalito, colores más cálidos, ¿verdad? Sí, pero que sí me tape mi raíz. ¿Quieres que sea completo? Sí. Ok. Recuerda que tú tienes tus cejitas bastante oscuras y tus ojos no son tan claritos. Si tú quieres, lo hacemos desde tu raíz, pero tratemos de cuidar los falsos crecimientos. ¿Por qué? Porque a nosotras las latinas nos machilla muy bien por nuestro tono de piel tan cálido y nuestro rostro que se ve muy latino. Entonces, por eso yo siempre trato de hacerles como un hombre o una emulsión de raíz o algo así. Podemos hacerlo si tú quieres, podemos hacerlo de la manera que tú quieres, solamente tú me dices. Es que no me gusta verme las raíces. ¿No te gusta verte las raíces? Entonces, vamos allá. No le gusta verse las raíces, así que vamos a tener que... ¡Cambio! 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 ¡Cambio!